En tempestad amanecerá En noches inciertas tu luz vendrá Aferrado a tu fiel corazón No me dejarás en sombras No me dejarás en sombras Mi caminar tu guiarás Mi escudo le manto Mi fe vivirá Aferrado a tu fiel corazón No me dejarás en sombras Estoy seguro en tus brazos, Señor No hay nada que cura tu amor Tu canción llena mi vida En medio del dolor No me fallarás Estoy seguro en tus brazos, Señor No hay nada que cura tu amor Tu canción llena mi vida En medio del dolor No me fallarás No me fallarás Oh, Señor Aferrado a tu fiel corazón Aferrado a tu fiel corazón Era una esperanza Aferrado a tu fiel corazón Aferrado a tu fiel corazón No me fallarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Oh, sombras Estoy seguro en tus brazos, Señor No hay nada que cura tu amor Tu canción siembra mi vida en medio del dolor No me fallas Estoy seguro en tus brazos Señor No hay nada que cubra tu amor Tu canción siembra mi vida en medio del dolor No me fallas No me fallas No me fallas No me fallas No me fallas